¿Sabéis contar? Yo os digo que el futuro es nuestro Si es cierto que sabéis contar Bien, ¿qué tengo ante mis ojos? Esto es un milagro Y los milagros Deben convertirse en algo corriente En el pasado el problema Ha sido que la sociedad nos ha enfrentado Nos ha sido imposible ver la verdad Hemos estado luchando por dos metros cuadrados de terreno Nuestro imperio Nuestro minúsculo imperio Eso es una mierda, hermanos Todo nos pertenece si queremos Porque la ciudad es nuestra ¿Os dais cuenta? ¡Os dais cuenta!